Saludos, bienvenidos a este vuestro canal, vamos a intentar explicar, bueno, lo vamos a explicar por qué Genaro Gattuso, el entrenador de Napoli, está en varios partidos con un parche en el ojo de color negro, no es para impresionar ni para acojonar, ya estos problemas vienen del pasado, de hecho en el 2011 ya tuvo problemas y estuvo a punto de retirarse, tuvo que dejar el Milan y ya jugó de forma anecdótica en el Sion, en el equipo suizo donde luego fue entrenador y eso es porque tiene una parálisis en el ojo, en el nervio que conecta el ojo con el cráneo, le da muchos problemas y recientemente, nueve años después, pues de vez en cuando tiene problemas, fruto de la tensión de los partidos de Nápoles, pues esa tensión le afecta al ojo y esta es la razón por la que tiene que usar parche, también me usan las gafas especiales y se le vio con un parche negro que con sus pintas ya impresiona bastante, pero simplemente está la razón, de hecho tuvo posibilidades de quedarse ciego de ese ojo, pero parece que de momento se le va manteniendo y que simplemente, fruto de la tensión, pues se le paraliza el ojo, empieza a ver triple, empieza a ver doble, pero parece que se lo están controlando, así que está la razón, en el último partido de liga ante el Láceo, fruto de la tensión de este derbi italiano, pues tuvo que salir con eso, le afecta mucho al ojo, Gattuso se tuvo que retirar por esto y esperemos que, aunque vea por el otro ojo, pues no tenga estos problemas, que sean de forma puntuales y que se lo pueda encontrar, así que suerte Gattuso, espero que os haya gustado, que le deis al like y os suscribáis si no sabéis esto, porque haremos contenido un poco distinto, pero que os interesará si os gusta el mundo del fútbol. ¡Gracias!